y Adriana Rojas se trasladó hasta el Cantón Mejía que tiene ahí muchísimas de variada alternativa turística donde usted puede considerar visitarlos en estos días de azueto así que mi querida Adriana, buenos días, adelante, día nubladito por allá en Machachi o está con sol, ¿cómo está el tema? Robert, amigos televidentes, muy buenos días, así es, nos encontramos en la parroquia El Chaupi exactamente a los pies de los ilinizas, pero lamentablemente hoy han amanecido un poco recelosos y están ocultos tras la neblina, esperamos que más temprano los podamos ver y precisamente queremos contarles todo lo que el Cantón Mejía ha preparado para este feriado sobre todo la feria que se reanuda, esta feria que mensualmente se realizaba en este cantón para de alguna manera los productores puedan exponer estos productos que generan en las casas, en las haciendas buenos días, está con nosotros el representante del GAD de Mejía coméntenos acerca de esta feria se reanuda con todos los protocolos de bioseguridad bueno, muy buenos días a TVC, un agradecimiento y un gusto que estés acá en la parroquia del Chaupi del Cantón Mejía como GAD municipal, nosotros estamos apoyando a los emprendedores y este 31 de octubre y el 1 de noviembre reactivaremos la feria del Valle de los Nuevos Volcanes que siempre lo hemos venido realizando y también hacer una cordial invitación a todo el sector turístico del Cantón para que nos visiten y a los turistas del país para que vengan y visiten al Cantón Mejía que les recibiremos con los brazos abiertos a que conozcan nuestras bellezas tenemos acá en nuestro Cantón nueve volcanes que brindan todo tipo de distracción turística como son paseos de cueches, ciclismo de montaña, en fin, tenemos para que visiten tenemos una gama de haciendas que están dedicadas también al sector turístico y como le decía, que nos vengan y nos visiten nuestra feria del Valle de los Nuevos Volcanes que se va reactivando con todos los protocolos de bioseguridad Así es, de esto se trata esta feria de apoyar a los emprendedores pero también ya está aperturado el ingreso a la Reserva Ecológica, los Ilinistas Sí, bueno, acá tenemos varios sitios para poder visitar si salimos de Quito vamos a encontrar el Atacazo, encontraremos el Corazón la Viudita, los Ilinistas, el Cincholau, el Paso Choa, el Cotopaxi un sinnúmero de atractivos que tenemos en nuestro Cantón si vamos bajando hacia la costa, estamos en nuestra querida parroquia de Manuel Conejo Astorga donde encontramos también diversidad de atractivos turísticos entonces en sí, nuestro Cantón le ofrece al turista nacional y extranjero en este feriado un sinnúmero de atractivos que pueda, vengan y visítennos que nosotros como mejillenses les esperamos con los brazos abiertos qué importante mencionar que este Cantón se ha preparado de tal manera con las medidas de bioseguridad que me voy a adelantar con la información pero en los próximos días recibirán una credencial internacional Safe Travel que es por contar con las medidas de bioseguridad necesarias y que lo han recibido pocas ciudades en el país entre ellas el Distrito Metropolitano de Quito y ahora Mejía Sí, también es una cosa importante contar con este sello de calidad donde que muy pocos cantones del país lo han mencionado lo van a entregar el día 6 de noviembre la ministra de turismo hará la entrega en nuestro Cantón que eso es una cosa muy importante contar con destinos seguros de nuestro Cantón y que lo vamos a hacer Felicidades al Cantón y por supuesto Robert yo quiero que veas todos estos productos que van a estar exhibidos en la feria del sábado y el domingo yo nunca había visto un vino de mortiño por ejemplo una mermelada también de mortiño un yogur de mortiño productos naturales que estarán expuestos y también la diversidad de quesos que me mencionaban los productores son de sabores y también tienen características especiales buenos días Buenos días el Cantón Mejía les da la cordial bienvenida a todos los turistas tanto de la provincia como del Ecuador para que nos visiten tenemos una amplia variedad de productos como les mencionaba diferentes tipos de queso queso tierno, queso fresco 100% naturales de nuestro Cantón también tenemos productos elaborados con lo que es el vino con lo que es el mortiño un vino tinto de mortiño mermelada de mortiño un yogur de mortiño también tenemos un exquisito licor de zunfo algo que nos apapachará para el frío también tenemos lo que es unas plantas ornamentales esta es una pequeña muestra de lo que tendremos del 31 sábado 31 y domingo primero para exposición para todos los turistas nos visiten un queso delicioso ya lo probé en horas de la mañana tiene un sabor especial porque está hecho a leña y también la leche tiene un sabor diferente porque el pasto con el cual son alimentadas las vacas es de mejor calidad también están estas bellezas que ustedes podrán encontrar así que la cordial invitación está hecha para este fin de semana y que puedan de alguna manera relejarse en este feriado así que Robert con esta importante información regresamos con ustedes con más una excelente mañana gracias Adriana Rojas allá en el Cantón Mejía mostrándonos todo lo que podemos acceder en este feriado que se aproxima vayamos vayamos con la seguridad del caso hay que fomentar el turismo hay que ayudar cuidándonos siempre ahí tienen una exposición realmente rica de estos productos que son sumamente buenos así que bueno, ahí está la invitación